Vale, esto no me lo han parcheado Menos mal No me lo creo Se viene la gárbara Que buena Onichan Uno enrape, el otro va a entrar por abajo Por que no rompe la cámara Hay uno en la brecha, el otro va a entrar por debajo Va a intentar buscar la garra Yo creo por debajo Alibi, uno está ahí en ping 1 No sé cómo decirlo en inglés, hermano Llevo a los cústons Aquí en ping 1, en ping 1 Alibi Una entrenada por fuente, eh Gracias Hay una barricada puesta, ¿no? Me ha matado cuando la he puesto, así que... Un enemigo La última se hace, creo Es la Ivana, sí Hola, publicidad El enemigo ha encontrado una bomba Mucho dice Frank que está guay esa aplicación No sé ¿Quieres probarla? Me sale publicidad de Rainbow Six, de locos Bueno, que están fuzeando Es que están fuzeando lo otro, ¿no? Ah, que está abajo, hostia Qué empanado No, me crasea Joder Hay uno aquí en workshop, no sé qué Taller No ejerces de profesor No, aunque es algo que también estoy barajando poco a poco Porque es que donde estoy ahora currando estoy bien Me gusta, no es un trabajo que me disguste Está sin más Lo que pasa es que trabajo todos los fines de semana Y eso es una mierda Porque cuando mis amigos quieren quedar yo no puedo Nunca puedo hacer nada Y todos los fines de semana estoy como castigado Realmente lo que estoy buscando ahora es algo que me permita teletrabajar Joder, qué putado Hostia ¿Eso está en puerta? Sí, ¿no? ¿Mataste a Fuzz? No te piques, Muzi No te piques, Muzi No te piques, Muzi No te piques, Muzi No te piques, hermano, gracias Y ¿qué tal, Warden? ¿Qué es tu gamesense, Warden? ¿Qué es tu gamesense, Warden? Y lo del contrato de caster No, no me lo hace Ubi Ubi tiene contratado a Cabal Cabal es una... No sé cómo se le llama No una productora Pero es como... Pues como la SL o como la LVP Cabal es otra más Bueno, es la otra Creo que hay tres Por lo menos así grandes hay tres De hecho, Cabal es la que se encarga De... De los eventos de Ibai Muchas veces Sí, es como una agencia Como una subcontrata Pero que se encarga, pues eso De... De... Coño, pues de las retransmisiones y demás Se va a estar quemando, ¿no? Obviamente Ahora os cuento cómo va eso Y ahora respondo a lo de si Polo me pueden enchufar No muere, vale No muere Pues no mueras No mueras Ah, dale Que se iré tupado Quita la electricidad ¿Es viable? Te estuve, tío ¿Vais co... Viar te estuve Joder, le he dado otra vez de Walva Y me lo he matado Y mirad Se ha echado para atrás Muerto, uno ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja! ¡No sé! ¡Qué cojones! ¡Uh! ¡Nice! ¿Era la Lumi? Era... No Lo sé Ahí va, ahí, ahí la brecha La brecha, la brecha Aquella ¿Qué cojones acaba de pasar, tue? What the fuck Ahí, clipeádmelo, por fin ¿Qué comes out of the way? ¿Baja! ¡Arriba! ¡Viva! ¿Baja ¡Oh, oh! Que chanal este que es eso, ¿no? Claro, yo no voy con el derecha El este ha mejorado mucho El este empezó como yo Empezó sin tener mi puta idea Yo la verdad es que los últimos castillos que hice Estaban muy bien Lo que pasa es que también Si yo hago eso me supone La verdad es que es Joder pues me hubiese dado una buena idea No sepa que abre ahí Joder Why don't help him? What the fuck? ¿Dónde? Tengo una abajo Lo tengo abajo Lo asusté con la granada ¿Has visto? La granada asusta a Girish Va a intentar abrir la hatch Y ahora vemos A ver si puedes dronear o algo Hay un taller creo Vale hay uno en punto En el servidor Coño abreté puta hatch que ahora vais con vida Hay uno romeando eh Cuidado con este por arriba A ver voy a mirar con el drone ¿Dónde está el tío? Nos comemos al de baño tío Lo follan Ah es que no tenemos In the shower In the shower In the shower In the shower You're back Maverick Ah que está en... Ah mira es el que faltaba ¿Dónde? Está en punto Y el otro en taller Vamos que buena tío No sabían que no teníamos el sedax Yo creo que no se esperaba que jugase así tampoco Joder es que yo creo que estaban en la otra Pero bueno debo Qué bonito Qué bonito Vale Oh maestro I want to see this That was I want to see this 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 I want to see this